¿Pero qué pasó, wey? Hemos empezado ya el viaje con algunos obstáculos Pero como podéis ver, los hemos superado porque estamos ya on road Son las 12.45, hemos cogido trenes porque hemos aterrizado en Verona Y bueno, nuestro viaje se va a basar en trenes básicamente Estamos ahora de camino a Alpes Tardamos tres horitas más o menos a nuestra primera parada El lago de Sorapis La más dura Hola, y Adri viene super equipado Hola Y nada, on road Y seguiremos informando, agur Llegamos por fin Desde las nueve y media de la noche de ayer viajando Muy largo, la verdad, esto de viajar pobre Esto de ir low cost Creo que son las 4 de la tarde, así que nada Andar, que tenemos 4 horitas de rutilla A ver, a ver, a ver Toma hasta atrás, que se va a ver Venga Lo que podía salir mal, ha salido mal, así que... Lo que esperaba que saliera mal, ha salido mal Muchísima gente porque realmente esta ruta la hace una barbaridad de gente 12 kilómetros de ruta 600 de desnivel A ver si no se nos hace de noche ¡Gracias! 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 Hemos cruzado al principio del camino con una tía que nos ha dicho estáis locos como subís hasta ahora las tres siguientes nos han dicho ahora sabemos que la mejor hora que puede subir es la que estáis subiendo sin más que nada porque no hay nadie o sea porque sí que es verdad que es una ruta super, a ver no super dominiera pero es una ruta super sencilla, hay escaleras y todo es que es super bonita, para nada sobrevalorado y a mi me parece una locura merece la pena venir ahora por eso porque ya te digo estamos cinco personas las seis y media son y no hay nadie Hola, nos hemos asentado en un parking ¿Qué nos vas a hacer? Hola a mi, pues bueno la recetita va a ser arroz, arroz con cubanos y a ver qué tal sale colocando su propio pulguero primera noche superada y he dormido mejor que en la cama la verdad tú pongas dormido no, la verdad no sé si porque estaba muerto porque pero bueno que locura de noche tú dormir diez horas del tirón en la mata Segundo día de ruta Estamos en Trescimas Vamos a hacer una rutilla de 12-13 kilómetros No lo hagáis ni puto caso porque sí Estos han echado y... Huelo mejor que nunca Estamos en Trescimas Aquí nos llaman las Trescimas Se llama Trescimas porque Trescimas, supongo ¿Sabéis por qué se llama Donomitas? Porque hay o había un geólogo Que se llamaba, no sé qué, Dolomiti O Dolomito, algo así Y que investigaba una piedra que es muy común aquí ¿Dolomia? ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guchita buena, majos! 9 de la noche, hace muy bueno, así que nos vamos a pegar un baño. Buenos días y más. Nos vamos a otra rutita. Estamos en Valdifanes. Es un valle que tiene un par de rutas, va a una cascada. Aquí lo que molaría es hacer una ferrata, la verdad. Sinceramente, porque tiene bastante buena pinta lo que es el valle y toda la zona. Y el paisaje es bastante bonito. Es muy verde, tío. Es brutal. ¡Gracias! 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 Con las cecitas en un bosque que había ahí, para luego, después de comer. Y nada, ya he hecho, chavos. Un jueguito y a comer. Nada, que nos vamos por el río. Unos por donde hemos venido. Es que la zona es guapísima. Va por un cañón entero, así de... Bueno, un valle, digamos. Y el agua está bastante fría, la verdad. ¡Gracias! 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 Lo hemos hecho entero porque era muy largo. Pero ha estado guapo, había saltitos, hubiéramos seguido, lo que pasa es que se nos hacía muy largo. Es decir, nos está haciendo todos los días el tiempo que necesitamos. Ayer hacía nubladete para andar, perfecto. Hoy... Calor para bañarse. Calor para bañarse. Perfecto. ¿Cómo estás? Estamos caninos, eh? Platita. Por lo bien que lo hemos hecho. ¡Ole, ole! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡Me echaron un par de caguetillos, ¿sabes? ¿Qué hora? Un día me hago. ¡Gracias! ¡No es más! A ver, ¿qué tomes tú? Parece que está buenísimo. Última para el día. Lago de Brailles. Bastante turisteado, creo. El parking número 2. A partir de las 6 está cerrado, así que no hay que pagar. Cerrado el parking, así que... Así que no vamos a pagar. No vamos a pagar. Arriba hay que pagar 10 pavos, creo. Nosotros a los ratos. ¿Cuánto? 10. Ah, sí. Te lo has inventado, tío. Por ejemplo. Bueno, declaraciones antes del comienzo de la aventura. Bueno, bien, ha empezado a llover, así que... Echa a la abajo. Ha hecho, echa a la abajo. De hecho, para que yo iba tal que si pierda la gente. Ha llovido. Y tenemos el agua entero para nosotros. El agua entero. Miren, los tíos están solos. ¡Pero bien! ¡Claro somos las cámaras! ¡Ah, ya está! Y nosotros solo estamos dando vueltas. Seguimos al ladito del caserío. ¡No vamos a ver! ¡Au! Estamos al revés con el 2, 1, ¡vamos, vamos! ¡Vamos, Adri, vamos! Es que tengo que clavar. Tengo que girar. ¡Mira, dice Cruz! ¡Adri, Adri, Adri! ¡Adri, Adri, Adri! ¡Adri, Adri! ¡Adri, Adri, Adri! ¡Hemos perdido, eh! Lo siento. ¡Adri! Lo quería hacer por mi gente, pero no he podido. Lo siento. Bueno, a ver. Voy a dar mi opinión sobre la furgo esta. California Beach. Muy poco funcional. No tiene... Pa' fregar. ¿Tú qué opinas de la utilidad de la furgo? Hay mejores. La multivan es mucho mejor. En otros viajes hemos estado viendo con la multivan de hace mil años y mucho mejor. Así es, tío. Es que no vas a tirar los tíos. La cena de hoy fácil, sencilla, rápida, no es sucia. Bueno, una noche más. Tercera. No, en verdad. No, día muy guay. ¿Verdad? Ha estado muy guay. Sí, ha estado bien. Está siendo súper guay. Robando las hamacas. Es que la vas a tirar. Va a ser una noche muy dura, pero... Tú, 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 tú. No sé qué es eso. No sé qué es eso. De hecho, de hecho, nos habíamos ofrecido para hoy dormir en la hamaca nosotras. Que quede constante. No han querido. Y encima han perdido las canoas, así que podemos mandar a nosotros. Sí, sí, hemos echado dos canoas. Las dos nos hemos ganado. Mañana último día por Dolomitas. Lo de Jerova ya será... Es otro cuento. Gracias. Pero si sale bien, yo te lo juro que... O tres. Somos los que hay ahí. Si sale bien. Cuatro. Unos días. Hoy día es mi padre, que me levanto fatal. Estoy fatal. Último día por las Dolomonas. Muy tarde hoy. Muy tarde. Es que ha habido doble de sista. Bueno, yo me voy a despertar a las 7, pero he sido obligado a dormir más. Los mozos están allí. Mira las mozas. Y las mozas, ¿sí, M? Moza. 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 ¡Vale, la higiene! ¡Vale, la higiene! ¡Vale! 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 Voy a volver. Te dejan a mí en los labios, ¿sabes? Ya, sí. Te dejan aquí esto. A mí yo prefiero no verlo. Yo me imagino con las flores. No poder disfrutar. Porque disfruta lo más. ¿Tenía un sitio que encuentras tú solo? Claro, justo. Es un sitio precioso. Enseña el acceso al lago. Mira por dónde se entra el lago, tío. El acceso desde el parking. Lo que no te cuentan desde las redes sociales, ¿eh? ¿Se entra desde aquí? Desde el parking. Claro, si es un lago que te lo encuentras, después estás en una pedazo de tapa, te lo mereces, un baño, lo disfrutas, pues es el mejor sitio que has estado en tu vida. Está la carretera encima, pegada la carretera, pues muy fácil, muy accesible. Pues todo el mundo viene. Mucha excepción. Buenas tardes. Una vez, sí. Hemos encontrado este pedazo de sitio que el parking es 2 euros. O sea, hay parking en una pedazo de mapa con árboles y tal, pero es que el parking es 3 euros. Hostia, mira, ahora es más bonito. Después quedas lo que quieras. Vamos a echar un bañito. Vamos a comprobarlo. Montar la maca y tal, echar la tarde. O sea, ya, sí, otros días intensos. Mira a los niños divirtiéndose. ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Solomitas! ¿Te vamos a gritar? Sí. A ver, ¿cuándo quieras? Mirad que bien haremos. Yo sigo oliendo mal. Sí. No, 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 no. No, no. No, no, no. Gracias.